¡Suscríbete al canal! Eso lo conoceremos en breve con Erick Díaz. Ya volvemos aquí en Astral. Morning Rock en Astral es gracias a Restaurante de Caché, donde lo clásico y lo moderno se disfrutan. Por más de 75 años y en tres países de la región, en Empresa Repuestos hemos atendido a diferentes tipos de clientes, desde el que sabe todo hasta el que se deja guiar y confía. Nuestro compromiso es dar un servicio de calidad ofreciendo una amplia línea de repuestos garantizados a precios justos. Pero nuestra gran satisfacción es escuchar un ¡Impresa me conviene! ¡Hablemos claro! ¡Muévete a Empresa Repuestos! ¡Muévete seguro! Si repuestos para tu carro buscas, en superrepuestos.com encontrarás repuestos para cualquier año. Modelo y procedencia con calidad garantizada. Tus superrepuestos a un solo clic. Porque papá también cocina. En Tropigaz honramos a esos héroes del hogar que con su amor y dedicación llenan nuestras vidas de felicidad. Síguenos en nuestras redes sociales y gana una de las motocicletas que traemos para papá. Tropigaz, la llama del salvador. Utiliza siempre el cinturón de seguridad. Superrepuestos, te da la hora. Ocho horas, dos minutos. En Almacenes Santa Lucía encuentras lo que buscas pero con más estilo. Somos una cadena de tiendas con treinta y seis salas de venta donde encuentras ropa, calzado, accesorios, bicicletas y juguetes para toda la familia. Visítanos en Lourde Centro, Cojutepeque, Santa Tecla y Metro Sur. Almacenes Santa Lucía. Es moda para todos. Dolen, el antiinflamatorio que actúa sobre los fuertes dolores, fiebre y rigidez de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Trico o crico, crico o trico. ¿Trico y crico son lo mismo? Deja, yo te explico. El verdadero crico es trico. Original, único, magnífico. Un parabrisas sucio es crítico. Pide trico y ten lo nítido. Así que repite como un perico. Trico, trico, trico. Y si no lo escuchaste, te lo repito. La calidad original de limpia para brisas trico ahora está en Super Repuestos, donde compran los expertos. En Almacenes Santa Lucía encuentras lo que buscas, pero con más estilo. Somos una cadena de tiendas con treinta y seis salas de venta, donde encuentras ropa, calzado, accesorios, bicicletas y juguetes para toda la familia. Visítanos en Centro de Santa Ana, San Martín, Mexicanos y San Francisco Gotera. Almacenes Santa Lucía. Es moda para todos. El tiempo es ahora. Domina otro idioma en tiempo récord solo en Academia Europea. Clases interactivas, flexibilidad de horarios y resultados garantizados. Descubre un nuevo mundo aprendiendo otro idioma. Visítanos en nuestras sucursales, redes sociales, sitio web www.academiaeuropea.com o escríbenos a nuestro WhatsApp 744-4444. Academia Europea, número uno en idiomas. Morning Rock en Astral es gracias a Restaurante de Caché, donde lo clásico y lo moderno se disfrutan. Así es, gracias a Restaurante de Caché continuamos. Esto es Morning Rock en la mañana del martes. Son las ocho con cinco minutos, damas y caballeros. Ocho con cinco minutos en la estación del rock. Vamos a conocer ahora las efemérides, porque el rock es historia. Con el informe, Eric Díaz. Adelante, Eric. Muy buenos días, Carlos Miranda. Muy buenos días a toda la noble afición astralera. Aquí los saluda su amigo, aquí a Piedañón.